En 1961 nació en el municipio de Pollo una de las historias hosteleras más cautivadoras de nuestra tierra. Se trata de la aventura familiar escondida detrás del restaurante Casa Soya, que hoy está regentado por Pepe Soya, hijo de sus fundadores originales y uno de los cocineros más prestigiosos de Galicia. El restaurante Casa Soya apareció recomendado por primera vez en la guía Michelin en 1965 y en el 80 conseguiría la prestigiosa estrella Michelin. Además, en 2011 y 2012 se convertiría en el primer restaurante gallego nominado para obtener la segunda. Actualmente sigue siendo el restaurante que acumula más años en posesión de una estrella Michelin, de forma ininterrumpida, de toda la península ibérica. Una de las personas más indicadas para recordar los primeros pasos de esta crónica es la madre de Pepe, que todavía viene por aquí a diario y se llama Amalia González. Cuando empezamos, como todo el mundo cuando empieza, que no sabíamos nada de nada. Pero al meternos no teníamos más remedio que luchar y tirar para adelante. Y empezamos con mariscos, los buenos mariscos de nuestras días, que tienen un éxito genial, los pescados que son buenísimos y en carnes también. Y poco más, porque de aquella la cocina era muy simple, pero al ser buenos productos como teníamos aquí en Galicia, eso nos hizo subir como la espuma. ¿Crees que se come mejor en Galicia hoy que en tu época, cuando tú cocinabas? A ver, en aquella época nuestra cocina era muy buena, porque no había la nueva. Yo creo que mis padres empiezan justo en el 61 y su vocación es de hacer un restaurante con una vocación distinta, no solo un sitio donde se coma bien, sino... Yo creo que los más modernos han sido mis padres, no yo, por lo que han hecho en ese momento, ¿sabes? Sí, intentar hacer un restaurante, dejar de ser una casa de comida. Yo creo que hasta ese momento había más casas de comidas que restaurantes y muy pocos podían considerarse restaurantes. De hecho, mi padre me contaba una anécdota. Tardaron mucho tiempo en poner el nombre de restaurante, hasta que estaban seguros que se podía llamar restaurante y no dejar de ser una casa de comidas. La cocina de ahora es de autor, eso ya es otra cosa. ¿Y te gusta también? A mí me encanta, me encanta, porque a ver, son bocaditos, que es una comida muy rica, yo para mí es genial. ¿Tú crees que para crear hay que tener muy controlado el sota caballo y rey de nuestra astronomía? No me imagino a ningún pintor que sea capaz de definir un rostro con dos trazos sin que antes haya sido capaz de dibujarlo perfectamente. Pues esto es igual, la cocina es igual, necesitas hacer un guiso fantástico para ser capaz de desmontar ese guiso y luego conseguir una esencia. O sea, realmente no existe batalla alguna entre tradición gastronómica y vanguardia de Galicia. Todo lo contrario, lo que existe es una convivencia fantástica. O sea, nosotros tenemos que alimentarnos de una tradición que es maravillosa, es fantástica, nos da una identidad, pero a partir de aquí tenemos que seguir haciendo cosas. Vale, marchan cinco, cigarras, le sigue una de croquetas y un desmigado y un pulpo repa. Y le siguen dos huevos, dos milanesas y un desmigado y termina un San Martiño y una merluza. ¡Gracias! ¡Gracias! En una ocasión escuché decir a Pepe que para ser grande hay que ser capaz de entender lo que uno hace. Hoy he venido aquí para enterarme de cómo lo ha conseguido y empiezo a intuir que la clave de su éxito radica en haber sabido combinar dos escuelas. La primera es la de la tradición que pudo respirar desde la experiencia vital compartida con sus propios padres. La segunda es la inestimable aportación que supuso para su carrera el haber estudiado y convivido con maestros de la talla de Ferran Adrià. Ferran significó la libertad en la cocina, que hasta ahora nunca habíamos tenido. Ferran es un auténtico vendaval, es un vendaval. Y eran tres días que te contaba de todo. Te íbamos platos, comíamos juntos, descansábamos juntos, te agotaban juntos. Era tremendo. Salís sin ninguna receta. Pero Ferran yo creo que lo bueno es que te enseñe a pensar. Antes de ser chef, fuiste sumiller, jefe de sala, empezaste estudiando empresariales. Incluso, ¿por qué diste tantas vueltas antes de decidirte? Eso es lo que se preguntaba a mis padres. ¿Qué pasa con este que no he dejado vueltas? No, 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 pues a ver, pues porque yo tampoco había imaginado que fuese a ser chef y cocinero. Para nada, ¿no? Mucho menos pues cuando estudiaban. Todo eso apareció un poquito después. Pero las vueltas han sido muy buenas. Te permite tener una visión global de lo que es el restaurante. O sea, un restaurante no es un chef, no es un cocinero. Un gran chef hace grandes platos, punto. Nada más. Un restaurante son muchas más cosas. Una decoración acorde con tu filosofía o un aprovechamiento armonioso de la luz podrían ser una parte importante del desarrollo de ese concepto de restaurante. Pero sin duda, el elemento estructural más aplaudido de Casa Soya es el hecho de que su comedor sea un nexo visual entre la naturaleza y la cocina. Algo que además está muy en consonancia con los platos que en él se sirven. Vía ira con aguachile. El aguachile es un plato típico de la costa del Pacífico de México. Se parece mucho al ceviche peruano. Y suelen añadirle aguacate. Esto está espectacular. Aquí en Casa Soya han sustituido el aguacate por maracuyá o fruta de la pasión, lo cual realza la acidez y le da un toque dulce de lo más goloso. ¡Qué buen vinito! Os voy a contar el truco de la merluza de Casa Soya. La preparan en un horno al vapor a 61 grados y el núcleo de la merluza tiene que estar a 45. Si sois capaces de imitar ese punto en casa, tocaréis el cielo. Si no, siempre podéis venir aquí y probarla. Ellos tienen un proveedor de ribeira. Todo el pescado viene de allí. Seguimos trabajando con producto gallego 100%. Cuando visitéis restaurantes por Galicia, sabréis si estáis en un restaurante de altísima categoría por cómo preparan la merluza. Ese es el truco. Bueno, seguimos. Una piedra y sobre la piedra una fillova, simulando la zona que tradicionalmente la fillova se hacía en Galicia, sobre una piedra caliente. Encima varias emulsiones, chile serrano, pimentón picante, guacamole, patata trufada, cebollita estada y seca y unas pequeñas ensaladas. Aquí tenemos un raso de cerdo adobado y ahumado directamente aquí en el ahumador. Bueno, la idea es que tienes un taco versión Galicia. Se cierre, se come con la mano directa. Fantástico. Buen provecho. Bueno, me encantaría que estuvierais aquí para poder disfrutar del aroma. Es una auténtica gozada cuando las cosas están ahumadas en el momento. Aquí tenemos una revisión de la fillova de toda la vida. Este es un viaje entre Galicia y México. Bueno, venga, anda. Hace maceración con pieles. La piel de la uva es un antioxidante natural, la macerra con la piel. Lo que conseguimos es que el vino tenga un poquito más de guarda. Lo voy a ir sirviendo para que veáis el color que tiene. Si después de comer aquí me pidieran que añadiera algún parámetro que sirviera para definir la calidez de esta atmósfera, este sería sin duda la sonoridad. Para mí, desde el punto de vista poético, este es el restaurante de los susurros. Y eso se debe a una insonorización impecable que hace que el solo hecho de estar aquí sea en sí mismo un acto placentero. De izquierda a la derecha, primero queso, país Echecruz de Vaca, 25 días de curación, zona de Orens. Cabra de Toledo y terminamos con cabra también azul de la zona de Cádiz. Un provecho. Es que subramos porque aquí el nivel es este, es decir, es un restaurante de calma, de tranquilidad, de sosiego y tal. Entonces no hace falta. Y no nos gusta gritar, ni en cocina tampoco. O sea, habéis estado en cocina y veis que no hay gritos, no hay malas palabras, no hay voces altas. Es todo como siempre ahí. Somos así, la filosofía. Además de lo que acabáis de ver, son muchos los que conocen a Soya por ser el cocinero surfista o el chef amante de la música. La verdad es que haber mantenido estas aficiones le ha servido para ser capaz de ayudar a integrar la mejor gastronomía gallega en nuevos universos de ocio en los que hasta hace pocos años no se la tenían cuenta. El show rocking del Festival Porta América es el mejor ejemplo para ilustrarlo. El show rocking fue una apuesta que nace con Porta América. Nace el primer año, ¿no? Un poco una experiencia piloto, osada también. Si no hay osadía, tampoco hay genialidades y tampoco hay éxitos, creo. Y entonces en un momento Kim me propone intentar hacer algo y yo le digo, vamos, ¿no? Vamos, vamos a crear un espacio gastronómico con cocineros, con Estrella Michelin, reconocidos y con un concepto de gastronomía muy distinta a la que se practicaba en un festival. En todos los festivales ya había gastronomía, pero la gastronomía era de subsistencia. ¿Qué tenéis vosotros los músicos que tengan una relación directa con la gastronomía? Bueno, creo que hay, tiene mucho que ver, la comida y la música, ¿no? Al fin y al cabo, las dos están para dar placer en principio, ¿no? Yo creo que también la música tiene que ver con juntar ingredientes y mezclar cosas. Sí, el tema, digamos, de la fusión musical, en mi caso también va de la mano de la fusión, en este caso gastronómica, pero en todos los sentidos, ¿no? Es verdad que te empapas un poco de las culturas y es inevitable, pues, yo qué sé, por ejemplo, estaba pensando ahora el cilantro. Yo no era muy de cilantro, pero desde que estuve viviendo en América Latina le he hecho cilantro a todo. Las lentejas, por ejemplo, los cilantro son maravillosas. Es fácil viernes, sí, es que me gusta mucho, me gusta mucho, entonces me va de mucho, me ayuda mucho a seguir en mí mismo cuando dejas de ser el cocinero, que no puedes vivir toda la vida siendo el cocinero. Con todo, el afán de este chef por llevar Galicia a la primera línea de la gastronomía internacional tuvo mucho que ver con que el 25 de noviembre de 2015 se celebrara en el Parador de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela la gala de presentación de la Guía Michelin 2016 para España y Portugal, que fue sin duda el evento gastronómico del año. El hecho de que se celebrara la gala de las Estrellas Michelin en Galicia hizo que un montón de cocineros y de gente aficionada a la gastronomía estuviera constantemente comentando la posibilidad de que tú te llevaras la segunda Estrellas Michelin, algo que al final no ocurrió. ¿Viviste ese momento con cierta amargura? No, 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 va a parecer raro, pero llevo ya unos cuantos años en esta tesitura y te acabas acostumbrando a que no sea así. Y también es cierto que acabas mimetizando, es decir, hay 5 o 6 restaurantes en España todos los años, podemos estar posicionados más o menos por una posible segunda estrella, ¿no? Y de esos 5 o 6, al final 1, ninguno o 2, con muchísimo, van a alcanzar la segunda estrella. Esto quiere decir que 3, 4, 5 o 6 se van a quedar fuera, o no los vamos a quedar fuera. Y sin que esto suponga una decepción, un palo, un fracaso, un bajón, ¿no? Sabiendo que venía a entrevistar a Pepe y que hoy comería en Casa Soya, traje conmigo una de mis guitarras pensando en la posibilidad de hacer una pequeña jam session con él. Creo que por fin ha llegado el momento de salir a visitar los jardines exteriores para estirar la sobremesa. Como bien dice Soya, un gran chef no hace un gran restaurante, solo hace grandes platos. Un gran restaurante es mucho más que eso. Después de pasar el día en este me he dado cuenta de que la personalidad de su actual propietario envuelve cada uno de sus rincones. Está claro que ha conseguido que la sala, la cocina y hasta el propio entorno sean partes inseparables de una misma cosa. Si venís por aquí, podréis ver el mundo a través de Casa Soya y os aseguro que esa visión podría cambiar vuestra vida para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!